Estas son fuentes hidrotermales especiales para curar diversos tipos de dolor Males relacionados con la artritis, artrosis y muchas cosas más Las propiedades curativas acerca de los baños termales son muchas Por enumerar artritis, asmas, etcétera, etcétera, etcétera Solamente tienes esto con Enrico Cachiaco en Honoria Hotel Fiori, solo para ti